¿Una carta? ¡Oh! ¡Me invitaron a una fiesta! ¡Necesito un vestido! ¡Wow! ¡Mi vestido favorito! ¡No sube la cremallera! ¡Está muy ajustado! ¡Y es muy corto! ¡Y los zapatos no me quedan! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Alice! ¿Por qué estás llorando? ¡Necesito un vestido! ¡Pero no me queda! ¡Oh! ¡Acabo de recordar que tengo uno! ¡Oh! ¡Iré a buscarlo! ¡Hermoso! ¿No te parece? ¡Pruébatelo! ¡Oh! ¡Rascaste el vestido! ¡Oops! ¡Sí! ¡No podré ir a la fiesta! ¡Oh, qué hermosos vestidos! ¡Intentaré hacer uno yo misma! ¡Creo que se ve muy bien! ¡Oh, qué hermosos vestidos! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Es para mí! ¡Oh! ¡Guau! ¡Está hermoso! ¡Abuela! ¡Muchísimas gracias! ¡No fue nada! ¡Me veo hermosa! ¡Sí! ¡Muy hermosa! ¡Sí! ¡Iré a la fiesta de princesas!